Abinader afirma que el gobierno no esconde estadísticas del dengue. Ese es el tema de hoy. El presidente Luis Abinader defendió las estadísticas que son ofrecidas por el Poder Ejecutivo y las autoridades de salud con relación a los casos del dengue que han afectado a la República Dominicana. Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre la realidad de la situación de la enfermedad en el país y sobre si el gobierno maquilla las cifras, el mandatario fue enfático en señalar que han actuado con plena transparencia y que una señal de ellos son los boletines epidemiológicos que otorga el Ministerio de Salud Pública. El gobierno dominicano señaló que hasta la fecha en el país se han reportado unos 12.900 casos de dengue en lo que va de año y que al menos 11 personas han resultado víctimas fatales de la enfermedad para un 0.8%. Las cifras fueron dadas a conocer por el Ministro de Salud, Daniel Rivera, quien agregó que la actualización de los casos de la semana que va en curso, el próximo lunes los casos de dengue alcancen los 14.000 afectados en total. Estas son las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Confía usted en la transparencia de las cifras proporcionadas por el gobierno en cuanto a los casos de dengue en la República Dominicana? 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. Repito, ¿confía usted en la transparencia de las cifras proporcionadas por el gobierno en cuanto a los casos de dengue en la República Dominicana? Muy bien, buenos días, Yerlian. Buenos días, Amado. Buenos días, Manuel Ten, que nos acompaña. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Aquí estamos, Amado, como siempre. Muy bien, adelante para el tema. Bueno, miren, este es un tema un poquito delicado. No sé si ustedes recuerdan, no sé si estabas aquí, José Manuel, cuando vino el doctor Luis Rosario Socias y le hacíamos referencia a que desde salud pública decían una cosa, pero que en la realidad, no, no, no voy a decir la realidad para no te diversas, ¿verdad? Pero la información que nosotros conseguíamos de manera directa con pediatras era totalmente distinta. ¿Qué decían aquí? Es decir, que habían unos siete niños ingresados en la época en la que él vino, que habían unos siete niños ingresados en la provincia. Pero cuando yo conversaba con pediatras, recuérdense que uno tiene acceso a pediatras, que son amigos. Y cuando tú le preguntas, ¿cómo anda el dengue? Te dicen, bueno, yo tengo siete. Y fulano, porque ellos también conversan entre ellos, y fulano tiene ocho, y fulano tiene cuatro, y cuando tú haces la sumatoria, entonces tienes más de veinte. Entonces tú dices, alguien está mintiendo. ¿Y qué ganaría un pediatra con decir, yo tengo siete niños ingresados por dengue? Y otros en vigilancia, porque hay diferentes etapas. Unos que están bajo vigilancia, bajo observación. Por sospecha de dengue. ¿Verdad? Por sospecha de dengue. Otros que son confirmados y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Y yo de verdad que no entiendo por qué los políticos, no necesariamente el presidente Luis Abinader, sino los políticos, cuando están en el gobierno, se enfocan más en quizás desriversar los datos, que en hacer lo que tienen que hacer. Porque yo creo que si desde el principio se hubiesen puesto a hacer lo que tenían que hacer, advirtiéndole al pueblo la situación del dengue que se estaba saliendo de control y trabajando. Recuerdo yo que Luis dijo aquí que no podían ir casa por casa en el país entero. Sí, claro que podemos ir casa por casa. Lo que tienen que armar es equipos por sectores. Si, por ejemplo, en el sector Sile Pepín de San Francisco de Macorís hay un liceo, vamos a sacar a esos muchachos del liceo y vamos a hacer un proceso de descacharización de toda la zona, por aquí, por donde sea, con los militares, con las instituciones públicas, con las privadas, con la sociedad civil. Pero no, se quedaron, se quedaron, se quedaron, se quedaron y ahí los sorprendió el dengue con muchísimas muertes, incluyendo, que es grave, incluyendo hijos de médicos. ¿Por qué? Y aquí voy a volver con la responsabilidad del Estado para concluir. Cuando una persona va al médico con síntomas de dengue, que el Estado no puede dejar que esa persona se vaya y punto, tienen que darle seguimiento, sea menor o sea mayor, pero especialmente los menores. Si, por ejemplo, yo llevo a mi hija con fiebre y el médico detecta que hay un posible síntoma de dengue, yo me la llevo para mi casa para hacerle luego el conteo de plaquetas al otro día. Si yo no la llevo al otro día, el Estado tiene que llamarme inmediatamente. ¿Por qué no trajiste a la niña? ¿A qué hora la vas a traer? La vamos a ir a buscar o vamos a ir a hacerle el conteo de plaquetas en tu casa. Pero no pueden dejar a la gente suelta, porque ahí es que vienen las muertes. Porque una gente dice, ah, bueno, ya se me bajó la fiebre, pero ¿qué crees tú que se te bajó la fiebre? Entonces, ese es el tipo de conducta o de acción que deben llevar a cabo los políticos, los gobiernos, los funcionarios. Caramba, para no tener que estar nos lamentando. Bien. Gracias, José Manuel. Adelante. Ayer me gustó mucho una parte del comentario de nuestra compañera Carolina en que decía que si el gobierno, o bueno, si ya se sabe en la práctica cuáles son las temporadas en que el mosquito, que es el vector transmisor del dengue, de sova, crece, que ya empezando el verano comienzan las lluvias y comienzan estos problemas de multiplicarse los mosquitos que transmiten el dengue, ¿por qué no se comienza año por año, puntual, un programa de prevención del dengue y de eliminación de criaderos de mosquitos? Ella tiene mucha razón en eso. Es evidente que este gobierno le cogió, como dicen en mi campo, asando batata a esto del dengue. Es cierto de que hay cifras y de que, por ejemplo, a la parte superior del gobierno no se le puede culpar mucho de esas cifras porque ellos simplemente reciben retroalimentación de datos que les envían sus diferentes funcionarios y las diferentes filiales de salud pública en las provincias, que son los encargados de esas estadísticas. Lo cierto es que las cifras en sí que muestran al público no son del todo confiables. No son del todo confiables porque en el día a día uno trata con gente, uno se da su baño de pueblo y la voz popular, el vox populi lo que dice es que el dengue está acabando. Y mencionan en los barrios, bueno, en tal casa hay tantas personas con el dengue, fulano le dio el dengue. Personas cercanas a uno padecen la enfermedad. Cuando una enfermedad llega a ese grado, que le llega de cerca a una persona, cuando ya familiares, amigos son afectados, es que la cosa de verdad está difícil con respecto a esa enfermedad. Ya se puede calificar casi de epidemia. Entonces las estadísticas muestran que no, que 12, 13 personas, 5, 6. Cuando, lamentablemente, la vox populi le hace llegar a uno las malas noticias de los niños que fallecen, las personas ya de edad que fallecen a causa del dengue. Y si uno pone a contar así, someramente, los números como que no cuadran. No. El número que da el gobierno, las cifras que exhibe el gobierno central respecto de la enfermedad, no cuadran. Y eso es contando someramente, que si se hace un trabajo de terreno más serio, sabemos que esas cifras van a crecer y que las cifras que muestra el gobierno no muestran la realidad de la enfermedad en el país. Es lamentable que hayamos llegado a esta etapa, muy lamentable. Ya no se puede llorar sobre la leche derramada. Lamentablemente, quien falleció o quien le afectó la enfermedad, ya le afectó. Pero sí, hay que apretar el paso, no solamente con desfiles de ambulancia, sino como decía ayer, con operativos efectivos, casa por casa en todos los barrios, campañas publicitarias, que bastante dinero hay para eso. Claro, claro. ¿Verdad? Yo me acuerdo de la famosa campaña de cloro untado, tanque tapado, que funcionó bastante bien. Sí. O sea, hay que educar a la población, hay que acelerar el paso y evitar más muertes. Fíjate tú, que tú estás hablando del pasado. Yo recuerdo la campaña tal, cloro untado, y ahora tú no lo puedes decir, hay una campaña actual que me está diciendo esto. No. Mira, el tema acá es que el gobierno nacional fracasó con el tema del... Lo agarraron asando batata, como dice el refrán. Pero está utilizando, que es lo más grave de todo, el tema con un fin político. Porque ese desfile de ayer, ayer o antes de ayer, ese desfile de antes de ayer de ambulancias y de que para el dengue, eso no es más que populismo barato, de el presidente de la república, que es un populista a carta cabal. Es una persona que utiliza los elementos del día a día a su favor o lo intenta utilizar a su favor. Crea momentum para beneficiarse de ello. Eso es perverso. Hacerlo con una situación donde hay gente muriendo es perverso. O sea, el presidente no debió de haber hecho eso o no debió de permitir que se hiciera eso. Porque de alguna manera le están diciendo estamos haciendo una fiesta pero mientras tanto se nos está muriendo gente. Las mismas... Miren, las estadísticas tienen un problema. El estadígrafo se encuentra con graves problemas cuando está haciendo su trabajo. Por ejemplo, no toda la información que le llega es verídica. Segundo, no le llega la totalidad de la información que genera el acontecimiento que quiere medir. Hay muchísimos elementos para hacer estadística. Por ejemplo, en derecho... En derecho penal, en el penal, en criminología, se maneja lo que se llama la cifra negra de la criminología. Sobre todo en los homicidios. ¿Por qué? Porque hay muchos homicidios que ocurren y la gente no se entera. Que entierran un tipo por ahí. Al que desapareció y lo enterraron. No lo meten como homicidio. Lo meten como desaparecido. Pero ese puede ser un homicidio. Entonces estamos hablando de que es una cifra negra. Y así por el estilo. cuando usted coge la cifra de ellos que no son ciertas, regularmente el gobierno maquilla. Este y todos los demás gobiernos. Hay que dejarse de pendejado. Cuando usted coge la cifra y usted dice bueno, en 10 meses van 14 mil. ¿Cuántos son mensuales? 1.400 personas. ¿Cuántos son diarias? Son como 50 personas diarias afeitadas del dengue. Y eso es mucho. Tomando en cuenta que el dengue era una enfermedad o un virus, un contagio que se venía trabajando desde el punto de vista viral y se venía evitando y se venían haciendo cosas que evitaran el dengue. Usted encontraba una gente que se enfermara del dengue en esa época, una que murió fulano, pero no lo que está pasando ahora. Porque no solamente en el área pública, la información que tiene el gobierno es del área pública básicamente. Aunque el área privada está obligado en este tipo de enfermedad a informarle al gobierno a través de los mecanismos establecidos el tema de los infectados del dengue, pero no siempre llega esa información. Por eso es que yo digo las cifras que da el gobierno siempre son menores. Pero indudablemente que la cifra, lo que está pasando nos dice que hay un problema grave. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación acá? Que se descuidaron y no quieren aceptar que se descuidaron y ahora quieren venir a tapar el sol con un dedo. Quieren venir a resolver un problema que se le ha complicado y que debió de tenerse más pendiente. En vez de estar con la LA semanal, que no es más que un mecanismo de campaña en base a los impuestos que pagamos los dominicanos, porque eso es corrupción, señor presidente. Ir toda la semana, ir toda la semana a decir yo hice esto, yo hice aquello, yo hice... De alguna manera es corrupción en el sentido de que usted está utilizando su impronta en el gobierno para venderse como candidato. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Yerian. Y buenos días a toda la gente que está... Adelante con el tema. Con nosotros. En el día de ayer, precisamente, pasaba y hablaba de esta información porque me preocupaba ver que demasiado tarde el gobierno, aparentemente, viendo la problemática que tiene el país y que le ha caído medio país encima por el tema del dengue, desde muertes de niños de médicos, dos médicos, que por un lado el director o el ministro de Salud Pública desmintió, pero en el acta de defunción de esos niños, de esos dos médicos, establece que fue por dengue. A ese punto... ¿Cómo creerle a un gobierno así que un ministro dice una cosa y lo que está escrito es otra? Alta de defunción que es mala de ellos, porque esa primera alta sale de Salud Pública, es un documento de Salud Pública. En el día de ayer, si ya la tienen en las imágenes, yo le hablaba en este espacio de la presentación con bombos y platillos del gobierno, la pueden ir poniendo muchachos, de una jornada nacional de... para combatir el dengue. Y yo les decía, pueden ir poniendo las imágenes, el video no está, yo le decía aquí en este espacio a la gente que nos veía, que el gobierno que está presentando desfiles de ambulancia inaugurando una jornada nacional de acción contra el dengue, es porque ellos saben lo que le está pasando en los centros hospitalarios públicos y privados. Eso debía haberse hecho en junio. Pero en principio. En junio. Y decía ayer, porque es que estamos hablando de un tema que es de preocupación y que el gobierno hoy está tomando acciones por la realidad que hay en el país con este tema. ¿Por qué no hacerlo en principio de la temporada del dengue? Esto es algo que nosotros lo tenemos año tras año, o sea, la temporada de dengue no es algo desconocido ni que no se sabe cuándo vaya a pasar. Totalmente están las fechas estipuladas cuando viene esta temporada de este bendito mosquito. Entonces, ¿por qué no prevenir? ¿Por qué no accionar en principio y no prácticamente en medio y en la etapa casi final de la temporada? O sea, ¿cuántos niños debieron de esperar que lamentablemente fallecieran? Ellos hablan de 11. Hablan de 11, pero lo que tú hablabas del tema de la estadística. No se sabe realmente si... 14 mil dicen ellos que hay afectados. Eso parece... ¿Sabes qué parece eso? A ti nunca te ha pasado que tú pones un café en la greca y te sientas a esperarlo en la sala que suba y abre Instagram. ¿Y qué pasa? ¡Ay, el café! ¡Ay, el café! Y cuando va la greca está ya... Hace rato que se consumió. Eso mismo le pasó al gobierno. Se sentó a ver Instagram y se olvidó de que en mayo, junio había que comenzar el proceso. ellos están muy activos en Twitter, tanto el presidente como el presidente. Claro, también eso. Lamentablemente... ¡Ay, ay, ay! El dengue. Y salieron corriendo a hacer esta actividad. Aunque las autoridades que tienen que ver con esto, salud pública, ¿quiénes más? Los ayuntamientos limpiando las calles, la descacharización y demás. O sea, un trabajo en conjunto. De salud pública combinado con la ayuntamiento. Un trabajo en conjunto. Integrar a la ciudadanía. Integrar a la ciudadanía a través de esos trabajos. Aunque a ustedes no les guste, esto se les salió de la mano. Se les salió de control. O sea, nosotros no deberíamos, Yeyan, estar viendo en estos momentos de que una jornada cuando se debió de hacer en principio. Esto es una... ¿Tú vas a mostrar algo? Sí, miren esto. ¿Qué es lo que duele? Y uno trata de que los funcionarios y políticos no hagan esto. ¿Qué sale ayer en CDN? Que directores de hospitales del CIBAO. Oye, parece que hicieron una asociación. Sí. Dicen, disminuyen casos de dengue. Mírenlo aquí en Twitter. Eso fue, yo lo estoy viendo ahora. Es una falta de respeto. Pero es una falta de respeto que ellos digan eso. Mírenlo ahí. Podría decir esa vaina y tener un estudio. Que directores de hospitales dicen que los casos de dengue comienzan a disminuir, pero por Dios, en este momento, en este contexto, no deberían saltar con eso. Porque ustedes son parte de la sociedad. Aunque ustedes tengan un cargo como funcionarios y estén cobrando dos o tres pesos, porque dos o tres pesos es lo que ganan ahí. Caramba, la dignidad de ustedes manténganla todo el tiempo y no se presten a eso. Yo fuera directo y dijeron, no, no, yo no me presto a eso. A eso. Que me cancelen. Eso es una muestra de la falta de planificación del gobierno, que como en otros temas lo hemos hablado, pero son tan bárbaros que en estos días presentaron al país como parte del plan Mi País Seguro, la iluminación de diferentes puntos del país, de las 120 mil lámparas para iluminar sectores donde la vicepresidenta lo presentaba a la nación. Pero eso es un plan del plan, es un plan de, valga la redundancia, el plan nacional de iluminación de las EDES o de lo que tiene que ver con energía eléctrica. O sea, en ese punto, por Dios, como que somos, yo no sé si idios, como que somos de otro planeta. Lo único que el gobierno nacional planifica es la publicidad para darse bombo, para decirle o para vender la idea de que trabajamos, de que hacemos, porque hay un plan, un proyecto de reelección alrededor del presidente. Yo creo que... Es lo único que yo... Yo creo que el presidente debe cuidarse, no sé si él lo sabe, si no lo sabe, imagino que sí, porque es el hombre más informado del país. Debe cuidarse de su entorno, en el sentido de que mucha gente, por estar cobrando un sueldo y por obtener un cargo, como es el caso de muchísima gente, ¿verdad? Para no mencionar nombres. Y a la raya también, tú sabes. Sí, y estar cerquita del número uno, le hacen creer cosas que no son. Y eso es peligroso. Yo creo que los políticos deben trabajar en función de la sociedad y no del qué dirán. Y no del... de cómo voy a quedar frente a la sociedad. Porque, por ejemplo, Franklin Romero aquí. Franklin Romero tiene una muy buena popularidad. ¿Por qué? Porque Franklin Romero se ha enfocado en trabajar. Creo que es el senador que más leyes ha sometido al Congreso. Creo. Entre él y Felipe Bautista. Felipe Bautista, bueno, no, creo que Felipe Bautista es el que tiene más leyes sometidas. Igual que el diputado de aquí, ¿cómo se llama? Hidalgo. Nicolás Hidalgo. ¿Qué pasa con él? No, porque él vino aquí y dijo que él ha sometido muchísimas cosas, que se ha adherido a muchísimas leyes. Pero, por Dios, mire, jamás. Pero la adhesión es un reconocimiento. Ese silencio, mire, muchachos. Pero que va. Recoger, amado, porque estoy como Francis. No, pues yo no he terminado, diría Francis. Adelante. Saludo muy especial. No, recoger, decir, mucha pena que nosotros tengamos que hablar de cosas como esta. ¿Dónde? Decir que los más vulnerables son nuevamente los más afectados. Los niños, los envejecientes, embarazadas, que son las personas más susceptibles a morir de cualquier enfermedad como esta. O sea, esto por dentro te causa un desparramiento de la sangre, no recuerdo a nivel médico. Te hace una afección interna que no hay forma de salvar a las personas. No debimos de llegar a este punto. Y dependientemente de eso, Carolina, hay que decirle a la gente, señores, también el ciudadano no tiene por qué sentarse a esperar que la mano amiga del gobierno. También hágalo usted, descacharricen, eso no es cosa, eso es cosa de un rato. Salir al patio si tú tienes patio y todo lo que tenga agua o que pueda coger agua con una lluvia o lo que sea, póngalo boca abajo, métalo en una funda, bótelo, mándelo a la basura, como usted quiera, pero evite eso. Eso es lo primero, ¿verdad? Esa responsabilidad ciudadana que también debemos Usted necesariamente tiene que tener una barrica de agua porque no hay agua gracias a Logan, no hay agua. Pero hay nada, pero la gente no va a hablar de nada. No, porque está más alto de nada. Entonces usted coge y le pone cloro alrededor de la boca. Cloro untado y tanque tapado. Exacto, entonces lo tapa. Usted no tiene una tapa, mire, es sencillo. Usted coge, usted coge, ¿eh? No, no, no. O un saco de yute, de ese saco que es un tipo de plástico y busca un pedazo de tubo de motor, de tubo de motor, lo amarra como si fuera una gomita y cuando usted lo pone eso aprieta de forma tal que no pasa nada. Esa es una forma de resolverlo. También uno como ciudadano tiene que asumir la responsabilidad ciudadana y además la protección de tu familia. Entonces también se puede ir haciendo mientras el gobierno inicia la jornada nacional de... Mira, hay aspectos de la rango de estos muchachos. En la casa, por ejemplo, a veces tenemos flores, flores, te regalan un ramo de flores, usted viene y lo pone en su agua. Mire, eso es una fuente con elevadísima posibilidad de que un dengue, un mosquito haga sin paz y se reproduzca. Entonces, ¿qué más? ¿Por qué no lo hacemos por resolución eso, por decreto, que se prohíba, por ejemplo, tener agua estancada, agua limpia estancada en las casas? pero mi amor, ¿tú tienes un país con escasez de agua? Porque hay escasez. Ah, pero ¿y cómo? ¿Y el agua? ¿Hay que almacenarla? que almacenarla? ¿Tú tienes un país que almacenarla? ¿Tú tienes un país